Hola Godinez, hoy les traigo un video un poco retrasado y que tal vez sea el último, porque si están metidos en el juego sabrán que ha estado fallando y tal vez ya no le den soporte, pero quien sabe, eso se ha especulado desde hace mucho tiempo. Lo que les puedo decir es que yo después del evento del Profesor Chaos ya no pude jugar bien, de hecho fue justo en el evento donde empezó a fallar, llevaba 8 juegos con 8 triunfos cuando de repente me salió el Kemi que decía que no tenía conexión. Pero bueno, ya lo sabremos en estos días, a ver si todavía sigue ese gran juego con esa gran comunidad o si es que tenemos que migrar a otro juego, he estado pensando en Pokémon Unite y darle con todo porque sé que ya también tiene un tiempo de haber salido. Sin más disfruten de las últimas batallas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero nerviosa! ¡No! ¡Séjate! ¡No puedo ir a la vez! ¡No puedo ir a la vez! ¡Ladies first! ¡Por la Escuela! ¡Fres! ¡Ah! ¡Spirit! ¡Of the forest! ¡Spirit! ¡Of the forest! ¡Mighty shall prevail! ¡A guard graces you, human! ¡Award! ¡Puny mortal! ¿You get dressed in the dark, eh? ¡Water is the strongest of it! ¡Ow! ¡No! ¡This can't end well! ¡That's not cute! ¡A stop! ¡To con you! ¡Water is the strongest element! ¡Puny mortal! ¡A War! ¡A War! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Spirits! ¡No, no, no! ¡Es bueno, ¡es bien! ¡Here! ¡My friend! ¡On my command! ¡Allí el rey! ¡Hah! ¡Pací, ya! ¡Picolos, look! ¡For the elders! ¡Ah! 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 ¡Spirits! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Spirits! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ech spirit! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡I'm gonna stop you in the mud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!